La crisis del coronavirus ha dejado a los taxistas al borde del abismo. En una época donde suelen generar ingresos para todo el año, tan solo han facturado el 40% de lo que deberían. Un hecho que ha llevado a muchos de estos trabajadores a retirarse, ya que aseguran que es imposible poder trabajar sin turismo y sin ciudadanos que confíen en los taxis para desplazarse. No ha perjudicado tanto en el turismo que no viene, como en la ciudadanía que no puede salir tanto a los centros médicos como las personas mayores. Nuestro nicho de mercado está en un porcentaje muy elevado en personas mayores que no pueden salir a centros médicos y la verdad que nos está afectando bastante. La ciudadanía también está un poquito reticente por el tema de subirse a un vehículo donde puede o no puede haber subido otra persona anteriormente, aunque nosotros los vehículos entre servicio y servicio los desinfectamos. Hasta un 60% ascienden las pérdidas este verano 2020 para el sector del taxis. Se aseguran que este año al cabo del día hacen un total de solo 6 viajes cuando lo normal en un verano con tránsito habitual por turismo es de hacer al cabo del día un total de 15 a 20 viajes. Las paradas están llenas y tardamos hora y media, dos horas en salir y somos un sector que lo estamos sufriendo bastante ahora mismo. Esperanzado a partir del mes de septiembre con el inicio de los colegios, que vuelva la gente otra vez de las vacaciones, a ver si se empiezan otra vez los centros de salud a atender de forma personal a la ciudadanía y esa es la esperanza que nos queda. Una esperanza que no pierden y en la que confían para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible ya que tal y como aseguran no pueden seguir trabajando el doble de horas para recaudar solo la mitad. Gracias. 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 Gracias.